Saludos amigos coleccionistas. En Hot Wheels coleccionistas les tratamos de informar sobre las novedades que llegarán próximamente a las tiendas para que si eres un coleccionista encuentres los modelos que te gustan, pero caemos en cuenta que hay personas golosas y revendedores que acaparan dichos autos gracias a esta información y no es justo para quienes solo coleccionamos. Pero entre todos podemos terminar con esto. Así que compartan estas recomendaciones para acabar con el acaparé, los acaparadores por lo general coleccionan, pero también buscan hacer negocio y creen que pueden hacerse ricos revendiendo sus autos, pues llegan a las tiendas y compran todos los más esperados o de moda para revender por Mercado Libre, Facebook, Ebay, Tianguis, etc. Con precios exagerados que van del doble al triple, o a veces hasta 4 veces su valor dependiendo del modelo, y ni que decir de los acaparadores de los Super Treasure Hunt que son los mismos empleados de la tienda o promotores de Mattel y los revenden de 200 a 250 pesos. Esto se ha ido agravando en los últimos años y este paso solo conseguirás los mejores modelos con los revendedores a precios mucho muy altos. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? De entrada hay que prevenirlo. Por ejemplo si notas que en Juguetilandia el acomodador está separando producto, que no te dé pena y exígeles que pongan los carros en el exhibidor y adviérteles que los reportarás a la gerencia, pero, ¿qué pasa si es un cliente goloso? Es realmente muy simple. Nunca jamás compres de reventa. Le quieren sacar el doble o hasta el triple I, estarías fomentando el acaparé. Entre todos podemos cerrarles el negocio. No les compres y al ver que nunca lograrán vender sus autos ya no lo verán como negocio y dejarán de acaparar. Si ya tienes uno de ese modelo deja para los demás, no seas egoísta, envidioso, ojete, etc. No ganarás nada acaparando, por el contrario, te descapitalizas, y recuerda que los coleccionistas que queremos acabar con el acaparé no le compraremos a los revendedores, así que estarías comiendo sopa de Hot Wheels a fin de mes. Comparte este video y verás como poco a poco encontrarás tus modelos tan esperados en la tienda. Gracias por ver el video.